América Latina es una región que se ha caracterizado siempre a lo largo de su historia por una producción inconmensurable de movimientos sociales y donde particularmente el movimiento de mujeres y el movimiento feminista y como lo vemos en los últimos años tiene proyecciones extraordinarias. Y en esa línea la producción teórica, conceptual, no solamente conceptual, sino también atravesada, la producción de la economía feminista, la producción de la sociología del cuidado, es extraordinaria en el campo del cuidado. De hecho, la región se caracteriza por tener países donde llevan adelante sistemas nacionales de cuidado, formas de implementación de las políticas del cuidado y también la región ha lanzado un reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho a cuidar, a hacer cuidado del autocuidado. Por eso todas estas razones es fundamental para poder participar de esta especialización en políticas de cuidado con enfoque de género. Es una oportunidad extraordinaria que ojalá todos podamos aprovechar, sumarnos a este debate, sumar a pensar la política pública, la política vinculada a la política legislativa, al poder judicial, pero además también cómo el cuidado nos atraviesa a lo largo de la vida y cómo podemos generar relaciones sociales donde el cuidado no solamente toque algunas, que son las mujeres, sino que se pueda distribuir socialmente. Están todos invitados e invitades a participar de esta especialización que seguramente será un gusto y marcará un punto de inicio y ojalá de continuidad en toda la región. ¡Gracias!